Bienvenidos a Motocar.com. El segmento Adventure es uno de los que más ha crecido entre los aficionados al mundo de la moto, sobre todo en los últimos tiempos. Sin embargo, son muchos los que todavía no tienen claro qué equipación usar cuando se deciden a emprender una aventura a lomos de su montura. Desde Motocar, con el fin de ayudar a los amantes de este sector, traemos un vídeo donde os explicamos las características y los trucos para escoger el material y equipamiento adecuado. Quienes usan este tipo de equipación suelen ser usuarios de motos diseñadas para todo tipo de terrenos, conocidas como Maxitrail, Adventure o de doble propósito. Algunos de los modelos más conocidos entre este tipo de máquinas son la KTM 1190 Adventure R, la BMW R1200GS, la Honda Africa Twin o la Yamaha Super Tenere, entre otras, conocidas como motos totales, su fuerte crecimiento y la aparición de personajes televisivos y youtubers, haciendo uso de este tipo de motos en los últimos años, también ha provocado que las marcas de ropa motera nos traigan material específico de primer nivel para este segmento. Empezamos hablando por el casco. A grandes rasgos, un casco Adventure es una combinación entre la comodidad que ofrece un casco de carretera con los elementos todoterreno que nos brinda un casco off-road. El Arai Tour X4 ejemplifica a la perfección lo que queremos deciros. Si nos fijamos en su conjunto, nos damos cuenta enseguida que se ha tomado como base un casco off-road y se le han añadido prestaciones que lo hacen 100% apto para circular por carretera. Su peso es de 1.620 gramos aproximadamente para una talla M. La zona de la mentonera recuerda claramente a la de un casco off-road. Como vemos, la forma de pico y la rejilla frontal evitan la entrada de piedras y tierra. Además, aporta un espacio extra respecto a un casco integral que se agradece especialmente en la conducción off-road. La visera, que se encuentra en la parte superior, tan característica en los cascos de motocross y enduro, es otra de las cualidades destacadas en los cascos pensados para recorrer muchos kilómetros. Esta visera nos protege de los rayos de sol y también evita que ramas u otros objetos golpeen en la pantalla. También la visera de este casco ha sido optimizada para reducir al máximo el efecto vela. Volviendo al casco Tour X4, este puede utilizarse con o sin protector nasal y con o sin visera. De esta forma ganamos en comodidad y podemos adaptarlo a nuestras necesidades en todo momento. Para optimizar aún más el ajuste en el interior incorpora una superficie de espuma de 5 milímetros, desmontable en los acolchados laterales y en la zona superior central para personalizar el ajuste. La pantalla aporta un amplio campo de visión y ofrece el aislamiento necesario en la conducción por carretera. Y si en un momento dado queremos acercarnos todavía más al segmento off-road, podemos sustituirla y montar en su lugar unas gafas de motocross o enduro. También hay que destacar que como son cascos pensados para la máxima aventura, la mayoría de ellos incorporan cierre de doble villa, un sistema de ventilación muy avanzado y la posibilidad de extraer los acolchados laterales en caso de accidente. Del casco pasamos ahora a las chaquetas y los pantalones. Y es que habitualmente los que realizan largos viajes en moto y por todo tipo de caminos suelen decantarse por un conjunto que sea muy versátil, capaz de protegernos de las inclemencias meteorológicas y ofrezca comodidad y seguridad al mismo tiempo. El tejido textil es el más usado para confeccionar este tipo de conjuntos ya que la confortabilidad y flexibilidad es mucho mayor que con el uso de otros materiales. Además, su mantenimiento es más sencillo y soportan mucho mejor el mantiempo, por ejemplo cuando la lluvia recia. Los forros térmicos, las membranas impermeables y el sistema de ventilación son casi una obligación en este tipo de prendas. De hecho, son conjuntos pensados para ser llevados durante gran parte del año y con cambios de temperatura bruscos y acentuados, de manera que la versatilidad es uno de sus puntos fuertes, con el objetivo de adaptarlo a nuestras necesidades en cada situación de conducción. Para este vídeo hemos seleccionado el conjunto Alpinestars Valparaíso II Drystar, formado por la chaqueta y por el pantalón. La chaqueta destaca básicamente por la membrana impermeable, en este caso Drystar como decíamos, el forro térmico desmontable y el sistema de ventilación Jet Ventilation System, que incorpora grandes entradas de aire con cremallera en la zona frontal, salidas con cremallera en la espalda y dispone también de ventilaciones de doble dirección con cremallera en los brazos. Además, como buena chaqueta Adventure, dispone de numerosos ajustes para adaptarla a las necesidades de cada situación. En este caso hablamos de una membrana Drystar. Es un material de la misma casa Alpinestars, similar a una membrana Gore-Tex, pero con un precio más contenido, que ofrece muy buena transpirabilidad e impermeabilidad, y suele ser algo imprescindible cuando tenemos la idea de realizar largas distancias, bajo cualquier condición climática. Si pasamos a hablar del pantalón, este incorpora características muy parecidas a la chaqueta. En él también destaca la membrana impermeable Drystar y el forro térmico desmontable. En su construcción se ha hecho especial énfasis en el confort y en la seguridad, ofreciendo una alta resistencia a la abrasión. Aunque, como decimos, lo ideal es llevar una chaqueta y un pantalón de la misma marca, que formen un solo conjunto, a la hora de la verdad las sensaciones de cada uno priman sobre todo lo demás. Es decir, no hay que tener miedo de probarse varias prendas para finalmente decidirse por la que mejor nos siente. Por cierto, si estáis pensando en adquirir este conjunto, tenéis que saber que nuestro modelo Max mide 1,79, pesa 65 kilos y usa una talla M. Las botas Adventure, si pasamos a hablar de las botas, también tienen particularidades. Al igual que el casco, hay grandes diferencias entre unas botas pensadas para el asfalto y unas pensadas para pistas off-road. Pues bien, con la adquisición de un calzado pensado para soportar carretera y tierra, podremos disfrutar completamente de nuestras salidas en moto, sin tener que preocuparnos en absoluto. La idea es sumar en una misma bota la comodidad que nos facilita el calzado más touring y la protección que ofrecen las botas de enduro y cross. Las Alpinestars Tucán Gore-Tex son unas botas touring ideales para viajes largos. Como vemos, incorporan cierres con hebillas y protecciones de TPU, llamativas y robustas, muy parecidas a como se construyen las botas de MX. Mientras que la membrana Gore-Tex, la suela y las zonas flexibles en acordeón, en el empeine y en la parte trasera, para un mejor confort, control y apoyo, nos acerca algo más a unas botas pensadas para llevarlas por carreteras asfaltadas. El peso de las botas no es tan liviano como en unas botas para carretera, pero nos resultan igual de engorrosas que unas botas de MX, sobre todo a la hora de caminar. En este caso, su peso es de 2.770 gramos para un pie del 43. Y para las manos también cabe destacar algunos puntos importantes. Cuando conducimos por carretera, podemos rodar muchos kilómetros sin hacer uso del embrague y del freno, algo que es menos probable que suceda si pilotamos fuera del asfalto. Si vamos a recorrer caminos de todo tipo en un mismo viaje con nuestra moto, hemos de tener en cuenta que unos guantes con un acolchado demasiado grueso pueden llegar a causar fatiga, mientras que unos guantes parecidos a los que se usan para la práctica del motocross, excesivamente finos, pueden no protegernos lo suficiente ante una eventual caída o un accidente. Es por ello que si se tiene la idea de abordar carretera y camino de tierra, hemos de centrarnos en encontrar unos guantes con protección en la zona de los nudillos y en esas zonas claves de impacto, con un acolchado lo más ligero posible y con un cierre práctico y funcional. Además, si dichos guantes están preparados para manipular pantallas táctiles mejor que mejor, ya que así podemos manejar el navegador sin problemas. Con los Alpinestars Rover ST Drystar vemos perfectamente a lo que nos referimos cuando hablamos de unos guantes Adventure. La membrana Drystar nos permite rodar cómodamente con ellos bajo cualquier condición climática, mientras que las protecciones nos protegen lo suficiente pero sin llegar a ser molestas y pesadas en nuestra conducción. De hecho, los guantes son bastante ligeros con un peso de 245 gramos para una talla M. El cierre se compone de un solo velcro, mientras que detalles como la punta del dedo índice compatible con pantallas táctiles de smartphones, GPS y tablets y el limpiador para la pantalla del casco ubicado en el pulgar izquierdo lo convierten en una opción ideal para recorrer largas distancias con nuestra moto. Como veis, el segmento Adventure está en alza y da mucho de sí. Las posibilidades son infinitas y en las tiendas Motocard y en motocard.com podéis encontrar este material y mucho más. En definitiva, lo más importante es conocer bien nuestra moto, qué tipo de trayecto vamos a realizar y bajo qué condiciones meteorológicas. A partir de ahí, será pan comido dar con el resultado deseado.